Hola amigos, ¿qué tal? En este video tutorial os enseñaré a crear vuestro propio juego de mesa. Además, os dejaré el mío para descargar y habrá sorteo, así que quedaros hasta el final. ¡Comenzamos! Mirad, vamos a usar Canva Pro. Es la versión de pago y con ella podremos hacer uso de todas las imágenes, elementos, fondos... Os dejaré el link en la cajita de información para que vayáis directamente al programa y os suscribáis. Lo mejor de todo es que el primer mes es gratis. Aquí estoy haciendo una tarjeta para el juego. Este es el fondo que he escogido y ahora podremos escribir la pregunta que queramos. Con sus respectivas opciones, elegir si lo deseamos para que el juego sea más fácil. Y también escribiremos la respuesta. Mirad, estas son algunas de las que ya tenía hechas y las vamos a descargar aquí arriba. El juego se llama la caja roja de Papá Noel, así que ya os imaginaréis de qué van las preguntas. Están todas relacionadas con la Navidad. Con él aprenderemos sobre tradiciones y costumbres de todo el mundo y mucho más. Ahora vamos a diseñar las instrucciones del juego. Mirad cómo lo hago. Os cuento que desde ahora hasta el mes de enero podréis conseguir 5 cuentas de Canva Pro por el precio de una. Si vais al enlace que os dejo debajo del vídeo y os dais de alta para los 30 días de prueba de Canva Pro, podréis añadir a 4 personas más. Y cuando hagáis el pago pasado ese tiempo, pagarás solo una cuenta. Vamos que tenéis ahora un 5 por 1. Así que no lo dejéis pasar y venga, a crear juegos. Además, con este programa se puedan hacer muchísimas cosas más. Todo juego tiene su tablero. Este es el que yo he diseñado. Ahora os contaré de qué va todo esto. Por el momento mi intención solo era mostraros lo que se puede hacer con este programa y deciros que os suscribáis al canal. ¡Suscribiros! Mirad, ya he impreso todo lo que os he mostrado y más. Comienzo con esto. Ya hemos visto que son las reglas del juego. Esto no os lo he enseñado, pero son cartas para Papá Noel. La que está escrita es el ejemplo para que los jugadores lo entiendan. Y las que están en blanco son las que hay que rellenar. Os recuerdo que os dejo todo en la cajita de información para descargar. Estas pequeñas etiquetas son para los regalos. Sí, necesitaremos comprar algunos regalos para que el juego sea más interesante. Y les pegaremos estos números. Después os enseño qué tonterías he comprado. Pensad que podemos hacer nosotros mismos los regalos, como slime o regalar algún chocolate. La idea son regalos de poco valor y graciosos para que todos se rían. Y estas tarjetas serán las que escojamos al azar. Si ganamos, escogeremos una de ellas. Y ese será nuestro premio. Si nos toca el número 5, por ejemplo, pues nos llevaremos el regalo que tenga la etiqueta pequeña 5. Estas son las tarjetas que he creado para el juego. Voy a daros solo 10 para que veáis de qué van. El resto que serían 100 preguntas, las voy a sortear. Voy a sortear 20 PDFs con todas estas tarjetas. Para participar, solo tendréis que estar suscritos a mi canal, comentar, quiero ganar este juego y darle like. Y este es el tablero del juego, impreso en un tamaño algo más grande que un A3. Vamos a jugar y lo veremos mucho mejor. Tiramos el dado. Hay que sacar un 5 para poder entrar en el tablero. Las fichas que tengo son estas. Las he hecho con una perforadora. Escojo una ficha y entro en el iglú que quiera. Da igual cual sea, porque para ganar, deberemos pasar por todos ellos. Lo voy a poner aquí, por ejemplo. Cogemos una pregunta y si la acertamos, tomaremos nuestra carta de Papá Noel y escribiremos en el cuadrito el número del iglú y una frase o palabra como muestra la carta ejemplo. En este caso, la primera sería querido. Y seguimos tirando. Repetiremos el proceso hasta pasar por todos los iglús y rellenar nuestra carta. 20 PDFs con 100 preguntas, 20 ganadores. Imaginad que bien lo vamos a pasar en familia jugando a este juego de mesa. También sortearé 20 PDFs en Facebook. Solo tendréis que seguir los mismos pasos, estar suscritos en mi página de Facebook, darle a me gusta a la publicación y comentar quiero ganar este juego. Tendréis muchas más posibilidades de ganar. Una vez terminada, se la entregaremos a Papá Noel, que está justo en el centro. Y cogeremos nuestro premio. Como os había dicho, tomamos este taquito de tarjetas. Podemos coger al azar o la última, eso ya como queramos. El número que nos toque lo tendremos que buscar entre todos los regalitos y listo. Es como un tipo de amigo invisible, para que os hagáis una idea. Podemos decirle a todos los jugadores que traigan un regalo por valor de X dinero cuando se vaya a jugar. O podemos sorprenderlos con este juego tan original y los regalitos de broma. Podría ser fantástico. Mirad, estos son dos de los que tengo preparados para cuando juegue con mi familia el día de Navidad. Como os decía, mientras más chorras sean, mucho mejor. Así las risas serán aseguradas. Estos son tatuajes de agua con motivos navideños. Y este otro es una maquinita del Tetris, que cuando éramos pequeños teníamos una y lo pasábamos en grande. Creo que recordar viejos tiempos era muy divertido. He comprado más cositas, pero tienen que llegarme. Y cada una me ha costado menos de un euro. Pues nada, os hago resumen. Ya habéis aprendido a crear vuestro propio juego con Canva Pro. Tenéis este para descargarlo. Y además podéis ganaros uno de los 20 PDFs con 100 preguntas para jugarlo. Suscribiros, dadle me gusta y comentar quiero ganar este juego. Así de simple, 20 ganadores. El ganador lo diré este domingo día 20 de diciembre. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Mua!